Estoy en el corazón de Recoleta, en las esclavas del corazón de Jesús. ¡Qué maravilla su estructura! Voy a ingresar. Al interior encontramos una puerta preciosamente trabajada. Y entrando por la nave principal. El ala derecha. Y voy a continuar caminando por la entrada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!